Ay mi querido Gaspar, ¿a dónde va a terminar la mendiga balacera? Que arrasando con cualquiera va sembrando el llano de cruces, no importando el lado en que luches. Ay mi querido Gaspar, en esta revolución no hay vencedor ni vencido, solo un país destruido. No sé si mejor o peor que cuando estaba aquí don Porfirio. Ay Gapo, Gapo Gaspar, sigue soñando en el México ideal, sigue pensando que no está tan mal. Algún día México sí va a cambiar, si la ambición deja de gobernar, si lo importante es el sitio ancestral del Quetzal y del Nopal. Ay mi querido Gaspar.